Netas Católicas, a través de la diócesis de Cuernavaca, Mariana, Vero y Alison. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Netas Católicas, un programa de encuentro entre ustedes y nosotras. Yo soy Verónica Flores y me da mucho gusto poderlos saludar. Hola, yo soy Mariana Lara y qué bueno encontrarnos por acá. Hola, yo soy Alison Sardineta y me da mucho gusto volver a verlos. Bueno, pues mayo sin duda que trae muchas festividades a la mamá, al Día del Maestro, el Día del Estudiante y bueno, el Día del Museo también. Por eso estamos en esta localidad el día de hoy. Así que hoy hablaremos de esa neta sobre las realidades de los estudiantes con los maestros y con todo lo que tienen que vivir a través de ese largo proceso de aprendizaje. Y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque con nuestros papás era de una forma de educación, a nosotros nos tocó de otra forma y a nuestros hijos les está tocando de otra manera. Que antes de, bueno, en mi caso viví un poco antes de pandemia el estudio con mis hijos. Y mi hija entró al kinder, ahora en pandemia, y está habiendo otro proceso muy diferente al de mi hijo. Bueno, sin duda que la educación antes era diferente, ¿no? Yo me acuerdo de un comentario de mi mamá que decía, yo a la escuela fui con un cuaderno que tenía cuatro hojas y con esos me las arreglaba. No sé qué le enseñaban en cuatro, pero me refiero que no tenían como tanto que llevar como nos tocó a nosotras tal vez o como les toca ahora, ¿no? Yo me acuerdo que tenía una mochila llena de muchos cuadernos, muchos libros y la mochilota de repente hasta ibas así o sumado al atlas que no cabe ninguna mochila existente en el mundo. Exacto. Entonces vivimos realidades completamente distintas. No, y eso del atlas es cierto, a mí me tocó, pero no sé ahora, por ejemplo, con nadie, no sé si lleven ese libro. No, en realidad también hay otras materias que llevan, que yo cuando ella me pregunta sobre alguna tarea, yo digo, pero, o sea, ¿qué materia es esta, no? Y me dice, inteligencia emocional. No sé qué, de cuidados de la naturaleza y cosas así, y es como, yo no llevaba esas materias. Esa es ciencia natural. Exacto, esas ciencias naturales para mí. O también otros nombres que ahora se les da, por ejemplo, a las matemáticas, que no es matemáticas. Pensamiento matemático. Pensamiento matemático. Entonces, esperando que esto sea siempre para beneficio. Sabemos que los cambios son buenos, pero también de pronto hemos encontrado que hoy día se utiliza el sistema educativo para incluir ideologías, ¿no? Y que también agrupaciones de padres de familia, asociaciones civiles, pues se han dado a la tarea a buscar que sea, pues más educación, pues sin ideologías, educación que sea objetiva y veraz para que los niños, pues conozcan las verdades de la vida. Sin duda que el sistema educativo ha ido evolucionando, ¿no? Partimos de realidades de nuestros padres que decían, me ponían a ensayar las tablas y me daban de tablazos y no me las sabía. Hasta cosas muy buenas y muy simbólicas que tenía, por ejemplo, en ese entonces mi mamá dice que al terminar la clase el profesor sabía tocar el órgano y cantaban y les daban como un poco de música y también les ayudaban a afinarse, a como conocer otra parte que es ya ahora independiente de la educación, porque ahora si quieres que tu hijo cante, pues lo tienes que llevar a otras clases. A ti, gracias. Porque los profesores ya no desarrollan como esas habilidades de canto, de música, ¿no? Vamos desde esas cosas malas a lo mejor o que marcaron mucho la educación hasta ahora que ya prácticamente San Google, como lo conocemos, te da todo lo que tienes que saber. No te sabes esto, lo buscas y ya puedes buscar, puedes tener toda la información de eso particular. Cuando antes tenías que estar en una biblioteca buscando el libro. Exacto, sí. Y si la biblioteca no lo tenía, pues buscando quién tuviera ese libro, ¿no? Sí, claro. Y algo muy cierto cuando hacías la música, por ejemplo, a mí me tocó que todavía me enseñaran con el órgano, con el piano. ¿Flauta les enseñaron? Yo siempre escuchaba cuando estaba chiquita que en la secundaria te enseñaban a tocar flauta y a mí no, ya no me tocó. A mí me tocó también eso en la primaria, pero yo lo que voy a decir es que nos enseñaron todavía canciones de cri cri, las antigüitas, a vocalizar y todo ese tipo de cosas. Y con mi hijo fuera así ya como que era el pollito amarillito, pero en una grabadora ya no había como ese de prestarte un instrumento y que hicieras ruido y eso. Pero algo que me pasó muy curioso es de que en la escuela de mi hija, mi hija va en el kinder y un maestro toca el piano y les enseña canciones de las antiguitas, de cri cri, toda esa parte. Cosa que hoy en día ya las nuevas generaciones ya no se ve mucho. Y aparte la persona que le enseña música a mi hija es una persona con discapacidad, no ve. Y es como algo, yo me imagino que fue un gran reto porque yo vi esa parte cuando mi hija estaba en clases de niña y decía, un gran reto que el señor pues no ve, como seguramente tiene a su esposa, algún familiar que le ayuda para poder llevar estas clases en línea con los niños, ¿no? Y que el niño entienda, porque mi hija decía, mamá, pero ¿qué tiene mi maestro? ¿qué pasa? Porque, pues no, no, no. O sea, se daba cuenta pero no percibía que era. Ajá, sí, 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 es que no ve, tiene esos ojitos blancos. Y a veces me tocó explicarle, ¿no? Pero, o sea, es como algo, o sea, para uno mismo se pone sus límites. Sí, 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 ¿no? Y volvemos de repente un poco a los temas anteriores en decir, pues ahora le pones a un niño una canción de Cricri y si toda su vida ha girado en torno a la vaca Lola, el pollito amarillito y otras canciones que son como muy populares, de repente escuchan a Cricri y dicen, hace un cuento, está cantando, se lo imaginan, pero no alcanzan todavía a llenar ese contexto que de repente les tocó a esos niños de Cricri porque había un radio y en ese radio sonaba Cricri y en muchas películas antiguas se ve como cuando se pone esa canción llegan los niños a escuchar muy bien al radio y se pegan al radio y están muy atentos, ¿no? Sí, era como un clásico que se disfrutaba, ¿no? Claro, un clásico que se disfrutaba y que tenías que por sí utilizar la creatividad para plasmar esas ideas que iba cantando el autor y ahora pues de repente es como, bueno, ¿dónde está la patita? Enséñamelo, es un video que a veces está hablando de una evolución en la que ya los niños dicen, sí me imagino a la patita, pero... Quiero verlo. Quiero verlo. Y antes, los estudiantes de antes normalmente escuchaban y creaban, ¿no? Sí, sí, sí. Era totalmente diferente. Exacto, y que ahora es como una infancia, o bueno, sociedad en general, más de videos, por ejemplo, ¿no? Antes era la radio, luego las fotos o las imágenes, pero ahora es el video, o sea, el movimiento. Inclusive como esas tecnologías nos han ayudado. Yo, por ejemplo, cuando entré, creo, desde la secundaria prepa, que ya era tomarle foto al pizarrón, ya era después pasar a los apuntes, pero supongo que antes, pues las cámaras que eran de rollo o quien no tenía cámara, pues no se te ocurría tomarle fotos, o sea, ocupaba la cámara para, vas de vacaciones y le tomas a tu familia, no sé, no se te ocurría que tomarle foto a un pizarrón, por ejemplo, ¿no? Y algo que se volvió, pues, muy común hoy día. Ya pasaba el apunte, o sea, ya lo veías, estabas anotando y ya se, la maestra se anotaba y se preguntaba si ya no sabías y llegabas al examen y decías, no, supe, ¿qué pasó ahí? Sí, sí, y como dices, a lo mejor la tecnología nos ayudó, pero también nos hizo ser un poquito así como más flojos, ¿no? Sí. Porque ahora la nueva tecnología ya nada más tomas fotos y escaneas el texto, o sea, ya no es necesario. Y ya no lo procesas, escribe. Ya te lo transcribe, ya tú lo pasas a Word y ya lo imprimes y ya no escribes, ya no razonas, ya no existe eso, ¿no? Y antes yo me acuerdo que era, te dejaban una lectura, tenías que subrayar y luego pasar al cuaderno y como que se te quedan un poquito más las cosas, ¿no? Algunos, ¿no? Dependiendo del estilo de aprendizaje de cada uno. Pero hoy ya no hay eso, ya no hay eso, ya, por ejemplo, en el caso de mi hija que nos basa en el video, que vamos a ver esta semana Cuidado de los Dientes. O sea, ya no tú como mamá investigas, no, ya la maestra te pasa el link del video de YouTube para que se lo pongas a tu hija que dura unos 15, 30 segundos y ya con eso. Ya sé, a mí me molestaba mucho que llegara a la facultad a la clase de las 7 y la clase era ver una película que hablaba del tema. Y era como, me hubieran pasado la película y yo con calma, de verdad, la veo en mi casa en la tarde con más tranquilidad. Sí, pero era como llegar a las 7 para ver una película que no te explicaban, ¿no? Entonces era como medio fastidioso eso. Pero también en la actualidad, por ejemplo, ya nos encontramos con estudiantes que desconocen los libros, ¿no? O sea, ya el internet se ha vuelto una herramienta tan poderosa para todo estudiante que de repente pasas todo tu nivel y no tocaste un libro porque o ya el libro está en digital y lo puedes encontrar en la biblioteca de tu universidad, de tu prepa, de tu escuela. O de plano ya buscas directamente en el navegador y le pones y te da mil respuestas, copias, pegas, te entregas tu trabajo y listo, ¿no? Y antes dependíamos de una información en un libro y luego te decía la maestra, y que no sea de la primera edición, que sea la quinta. Y ahí estás buscando la quinta edición porque tiene nuevas cosas que ahora pues ya no, ya no te las pierdes con el Google, ¿no? Porque la actualización es lo primero que te aparece. Entonces los estudiantes ya se están enfrentando a nuevas realidades en las que prácticamente ya a veces ni se topan con el libro. O no, si a usted les tocó, pero me tocó todavía exponer en acetato. O no, si era ese papelito transparente, me tocó eso, el acetato o este disco que era como un cuadrito disco duro, ¿no? En eso también todavía me tocó computación y preguntar a mis hijos seguramente, yo ya no conocen eso o ya no lo venden en las papelerías. Sí, sí, sí. No, disquete. Ah, disquete, sí, disquete, disquete. Se pasa como un meme que sacaron apenas que decía, está un adolescente y llega como un tío o algo que es muchísimo más grande que ella y le dice, mira lo que encontré. Y es un cassette y lo pone y ahí dice, y empieza a escuchar y dice, pero ese USB, ¿cuánto te costó? Aparte se escucha bien fea la música, entonces pasa lo mismo, ¿no? Nuestra información en los disquets que sentíamos que teníamos una super memoria en el disquet, se te borraba, se te extraviaba, se te rayaba y ya no servía. Y luego los perdías y los confundías, los tenías como organizaditos y ahora pues ya lo puedes poner en la nube y ya ni siquiera necesitas una USB o una tarjeta de almacenamiento. Así es. Y bueno, también de esta parte católica creo que ha sido como todo un reto el llevar a Cristo a las escuelas. Yo, por ejemplo, estudié en el colegio bachilleros, en bachilleros 2, acá en el estado, y tuvimos como la oportunidad de abrir, yo soy del movimiento a la renovación, entonces había, hay un ministerio que se llama universidades renovadas, pero pues como yo iba en la preparatoria, pues no podía hacer un grupo en la universidad. Y dije, pues ¿por qué no? Vamos a iniciar en la prepa. Y entonces lo que hicimos, ya que la educación y las escuelas son laicas y tenemos la oportunidad de poder expresar nuestra fe, la que sea, ¿no? Porque eso nos da apertura el derecho a la laicidad. Pues empezamos a tener grupos de oraciones y la verdad es que también el sentido de ir a la escuela cambió completamente porque ya no era solo ir a aprender, sino que también ya desde este sentido de servicio era ir a dar, ir a compartir, ir a enseñar, ¿no? Y ya daba como, no sé, más sentido. Para mí era como ir con más sentido a la escuela porque ya tenía otro objetivo para mi vista. De por sí la educación es trascendental porque nos va a ayudar toda la vida, pero como llevar a Dios se me hacía bastante trascendental, eterno. Y posterior cuando entré a la universidad también yo dije, pues mi razón de ser estando en la universidad también es llevar a Cristo en la universidad. Y creo que, no sé, ahorita me platicarán sus testimonios, sus anécdotas de ustedes en la universidad, pero una amiga me decía, es que de pronto nuestros maestros nos dicen o hablan de los que somos católicos o creyentes, que tenemos fe cristiana o fe, ¿no? Fe, este, que somos tontos o que somos intolerantes. Pero ella me decía, no hay nadie más tolerante en una universidad que un católico. Porque te imaginas a un católico en la universidad y escuchando ideología inmedia, no sé, sabemos que, no sé, muchas ideologías, no quiero especificar alguna, pero, o sea, y que nosotros permanezcamos ahí y que estemos como con conciencia y que nosotros sepamos discernir, no hay nada más tolerante que eso, ¿no? Entonces de pronto creo que sería un error creer que somos intolerantes. Y que tú solamente te contestas, ¿no? Escuchas todas estas cosas en la escuela y dices, ay, como que me dan ganas de contestar. Sí, pero mejor, mejor aguanto, aguanto, ¿no? Así es. Bueno, en caso, todavía el catolicismo abarcaba mucho. O sea, casi todos tus compañeros eran católicos y había uno que otro que no lo era, pero se unía a la causa, quiero decir, podías convivir con él y hablar como de cosas de religión porque no decía como más, ¿no? No había un choque de ideas y siempre era como que más de respeto y de, bueno, pues, yo soy de tal denominación, pero escucho y atiendo. Pero no eran todos practicantes, o sea, soy católico, pero voy a misa, pues, cuando son los 15 años, el bautizo, entonces, pues, ahí también con un practicante, pues, si era como chocar, porque si era, ay, es que es el persinado, es el santo, es el que va cada rato. No lo hagan porque, pues, ya ven que es súper bueno, ¿no? Pero sí, la mayoría eran católicos, entonces no tenías el problema de decir o de hablar sobre la Virgen o los santos o la misa porque todos teníamos como eso afín, aunque no fuera constante y había cierto respeto. De los que sí empezaban en mis tiempos eran de los profesores como a decir, oye, es que los católicos son aburridos, no los dejan crecer, que aprendan ustedes realmente, sino les imponen lo que se cree, lo que cree el sacerdote, lo que cree el obispo. Y yo creo que a veces los maestros que son sin duda brillantes en lo que ellos exponen, se quedan cortos cuando nos topamos con maestros que no creen. Yo creo que ahí en la tarea del maestro sería cómo conocer para poder hablar, porque de repente nada más estamos hablando de oídas, ¿no? El obispo les impone y tú dices, bueno, en mi caso, en aquellos tiempos yo decía, pues yo ni conozco al obispo. ¿Y cómo puede decir como que el obispo lo manda o lo dice? O el papa, ¿no? El papa de aquel entonces es el que dice que se tienen que hacer las cosas así. Y tú piensas, pues el papa está en Roma, o sea, sí dirige algunas cosas, pero tampoco es de que venga y te diga a ti particularmente, Mariana, no puedes hacer eso, opina esto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ya como que vamos creciendo en conciencia, incluso en fe. Y creo que los maestros ahí empezaban apenas como a desbordar sobre la religión y a decir, la religión no te permite crecer profesionalmente. Y que se escuchó, bueno, que viendo esto se hablaba desde la ignorancia y creo yo hasta de una injusticia vivida, ¿no? Estaban hablando de su dolor, frustración personal y atacaban a la iglesia en general. Yo recuerdo incluso una vez un maestro algo, por los grupos de oración, yo llevaba mi Biblia a la escuela junto con todos mis libros, ¿no? Ahí en la mochila. Y entonces algo dijo de la Biblia que decía no sé qué. Y yo saco mi Biblia, recuerdo muy bien ese día, porque se molestó y me sacó de la clase. Y entonces yo le dije, eso no dice ahí, ¿no? Y le dije, yo le voy a enseñar. Y entonces le leí lo que decía. Entonces por contradecirlo, por exhibirlo en público, ¿no? De decirle, no estés hablando de algo que no sabes, ¿no? Pues obviamente se molestó, pero de verdad creo que cuando, como decía Alison, a veces uno prefiere como llevársela tranquila, pero ya cuando de pronto sí sobrepasan los límites o que están mintiendo de más, pues ya creo que sí es nuestra labor como expresar, ¿no? Pero yo creo que pasa que como estamos jóvenes en ese momento, como no estamos bien metidos dentro de la iglesia y no conocemos estos temas, es por eso que nos hablan de esa manera. Nos hacen ver que la iglesia es mala, que no es tolerante, que se gasta mucho dinero, que no ayuda a los pobres, que no ayuda a los niños. O sea, siempre ha existido como esa parte. Como no hablan de la iglesia, hablan de la idea de la iglesia. Pero al final yo a veces me tocaba maestros que hablaban de eso y luego me los encontraba en misa. Y yo decía, ¿cómo habla mal frente a los alumnos? Pero lo ves en misa así como otra persona. Entonces, o sea, no entiendo. Es que ahí se arrepentía y decía, yo pecador, confieso. Pero es ahí donde desorientan a muchas personas que no están dentro de él. Se quedan con esa idea de que, ah, no, sí, entonces mejor no voy. Porque los alumnos son mucho de creerle al maestro lo que dijo. Exactamente. El maestro es brillante y no tiene una religión que siga. Es así como aún más grandioso porque te dice, yo les enseño, pero les enseño desde aquí, de esta libertad, de no estar atado a un dios, a una iglesia, a una creencia. Y entonces todos los alumnos así y lo ven con su coche en abundancia y riqueza y dices, ay, yo quiero ser como ese profesor que ha progresado, que sabe y que no se deja engañar por cualquier ideología y por cualquier creencia. Y entonces partimos de nuevo que en esa etapa de estudiar y de aprender y en esa etapa en que son como esponjas, te dejas atrapar por creencias o por imposición. Idealización del maestro, ¿no? Del maestro que se volvió como tu máximo, ¿no? Ahorita que decías, de repente dicen que la iglesia tiene mucho dinero. Estamos en el Museo de Arte Sacro y se exhiben algunas piezas que tú a simple vista las ves y dices, ay, aquí, quién sabe cuánto dinero tenga el obispo en exhibición. Y te pones a leerlo y ni siquiera ninguna pieza es de oro. Pero como tú ya la viste que es color oro y brilla, la pieza es que tiene millones, ¿no? Sí. Entonces, sin duda que esto se vuelve de repente, pues, un arma de dos filos. Porque quien no sabe se deja atrapar por alguien que entre su sabiduría de profesor o de que es experto en el tema, pues, da información que no es la correcta. Y aparte, no es que uno como católico haga cosas, o sea, sí, porque sí hacemos cosas por las personas de la calle, sí ayudamos a los enfermos, pero no es como que algo que va, ah, mira, hoy estoy aquí ayudando a este hermano, o sea, no. Como algunos activistas sociales, ¿no? Esa es la diferencia. Son cosas que nosotros lo guardamos para nosotros mismos porque es algo que hacemos de corazón, que nos entregamos para ayudar a los demás. No es algo que queramos estarlo exponiendo ante todo mundo. Y de pronto también puede llegar hasta la necedad de los maestros, ahorita que decías lo del dinero, ¿no? Y no lo sacas de ahí ni aunque les expliques que no hay oro. Por decir, yo en una materia que se llama Atención a la Diversidad, se habla de personas con discapacidad. Entonces, explicaba que algunos centros educativos no tienen, por ejemplo, rampa para personas que van en silla de ruedas. Y ponía la comparación. Y a mí me gustó que comparaba con la Basílica de Guadalupe y decía, aquí sí hay rampas y pasaron fotos de la Basílica. Y ya yo dije, guau, ¿no? Qué bonito que sea un ejemplo como la iglesia de inclusividad. Pero, terminó diciendo, pero pues seguramente es porque quieren que traigan más dinero a la iglesia. Entonces, es como ni aunque la iglesia haga cosas bien, de pronto los profesores pues le dan como créditos o apoyan. Pero también hay maestros que sí, sí son abiertos. Y si bien no hablan como, tienes que creer en Dios, yo conocí en la Facultad de Derecho, por ejemplo, un profesor que dentro de las lecturas les dejaba también lecturas, libros del Papa Francisco. Entonces, hablaba como de la iglesia o de Cristo como un personaje histórico. Y creo que está bien, ¿no? Porque tampoco se trata de ir a, como, en contra o decir, no, no, irnos al otro extremo y decir, tienes que creer en Cristo porque yo como soy católico y soy tu maestro, tienes que creer, o sea, tampoco. Pero como el abrir la posibilidad de darles lecturas que son fuera de sintonía comparación de otros maestros, creo que es una riqueza enorme. Y que dentro de todo esto, o sea, sí ya hablamos un poquito de, a veces, lo malo que nos encontramos con respecto a cómo atacan la iglesia a algunos maestros, ¿no? Pero también, como decís, hay maestros muy buenos. Pero si esos maestros hablan bien de la iglesia, te enseñan un poquito de lo que ellos hacen, a veces son los más atacados. O por los papás, si son niños chiquitos. Porque entonces ya no apoyas, ya no respetas cualquier ideología porque quieres imponer eso, pero sí puedes hablar mal del catolicismo. No, y ahora no solamente te enfrentas a esta realidad de la religión de soy católico y voy a estudiar y entonces tengo mil barreras porque soy católico, sino además a estos programas en los que te dicen y además, como eres estudiante, tienes que aceptar el aborto y tienes que aceptar la comunidad LGTBI porque, pues, es parte de la educación y tienes que aceptar que un matrimonio puede ser papá, papá, mamá, mamá. Entonces tienes que aceptarlo porque es parte de tu educación. Sí, sí, sí. Y entonces, pues, te ves de repente solo y por eso te aplaudo esa iniciativa de la prepa porque pareciera que de repente en ese camino del estudio estamos solos con lo que creemos. Pero hay otros que también se sienten solos con lo que creen y de repente solo falta hacer sinergia y decir no, basta, venimos a aprender y aprender de buenos profesores, pero que no nos vengan a enseñar cosas que nosotros tenemos la certeza de que no son así. Exacto. Y de repente una educación laica termina siendo solamente laica para lo que les conviene. Exacto. Tú no hables del catolicismo, pero acepta todas estas ideas. Mientras tú te quedes callado, todo va bien. Pero si tú dices algo, ya empiezan. Es que la educación es laica. Acuérdate, no hables, no opines. Recibe la información que te están dando y santa paz. Y de repente pareciera una lucha que yo creo que tienes que emprender con los que son como tú católicos y que hacen sinergia de la manera en que lo hiciste tú. Sí, y la verdad que fue bastante bueno porque se descubrió eso, porque somos dos, tres, uno en un salón que es el que cree. Y entonces cuando nos reuníamos allá ya en la universidad, en la Universidad del Estado, era como reflexionar como cómo te sientes. Y entonces algunos decían, mi maestro me exhibe, ¿no? O demás. Entonces más bien se trata de ver cómo tú como católico puedes seguir dentro del área de estudiante, hablando de Dios, viviendo bajo tu fe cristiana y siempre aprovechando pues también el derecho a la educación. Así que si ustedes son estudiantes, no se sientan solos. Busquen a otros estudiantes que puedan hacer sinergia con ustedes para crecer. No solamente en la educación, sino en la fe. Y si no son estudiantes, pues apoyen a aquellos estudiantes que están en ese camino y que de repente se sienten perdidos y dicen, le haré caso a mi profesor o sigo lo que mi corazón y lo que mi cabeza me dice. Así es. Y bueno, esto ha sido todo por este programa. Nos vemos el próximo viernes, iba a decir. No, otra vez. ¿Tú quieres decir algo? No, no, no. Este es todo por mi programa. Nos vemos en el próximo episodio. Ok. Y bueno, esto es todo por este programa. Nos vemos en el próximo episodio. Y esto fue... Metas Católicas. Bye. Metas Católicas. A través de la diócesis de Cuernavaca. Mariana, Vero y Alison. Hasta la próxima. Ed. Me used. No. Me used. No. Steve. Go.